Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cara Noticia de mi vejez Yo sé que iré pesando cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cara No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud y me deja solo conmigo Ay, se va llena de gratitud y me deja solo conmigo Sabroso! Me toca amiguitiarlo porque hay una amiguita nada más Si trajo pareja Empercóyela, entrópásela Es sabroso Y ahora ya no la vuelvo a ver Y ahora ya no la vuelvo a ver ¡Vamos! Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Hay una que me dejaron Que me pagaron más Y otra que me dejaron más Y otra que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay, ven, gracia, virgen del Carmen ¡Jesucristo! Por darme tantas cosas bonitas Por ejemplo, me diste una mujer Que ha sido como la madre mía de Luis Ángel Que santo Rafa, eres de Dios, ven Negra Martín, el día de la gracia Y eso es tuyo De Luis Ángel, de santo Rafa, eres de Dios, ven Negra Martín, el día de la gracia De Luis Ángel, de santo Rafa, eres de Dios, ven Negra Martín, el día de la gracia De Luis Ángel, de santo Rafa, eres de Dios, ven Negra Martín, el día de la gracia De Luis Ángel, de Dios, ven Negra Martín, el día de la gracia El chido va, Perigroizo Eso Jesús Pérez, Paula Román, Fabiana Rodríguez, con cariño Gracias por ver el video.